Con Marianela Gasol en lo que es una última jornada de la Liga de Hockey, una liga muy importante que viene creciendo en este segundo año. Marianela, muy buenos días. Buenos días Nelson, ¿todo bien? Bueno, muy bien. ¿Cómo está social? ¿Cómo ha venido hoy? Bien, bien, venimos bien. Bueno, empataron un partido en Sub-19 y en el otro lo perdieron, pero bueno, vamos en la última instancia, así que ya la semana que viene tendremos los finalistas y los semifinalistas. Sí, realmente importante, buscando la clasificación para Teodolina, que sería la última fecha y la definición del campeonato. Sí, sí, la verdad que sí, es la fecha ya la última y bueno, nada, estamos esperando los resultados para poder generar las tablas y ya tener los cruces de la última fecha. Bueno, pero creo que hoy el tiempo acompaña, el día está muy lindo, las condiciones, el lugar creo que está maravilloso. La verdad que las canchas están espectaculares y el día nos acompaña un día hermoso hoy. Bueno, y eso creo que es la preocupación individual de cada club que seguramente se van motivando para el año venidero y ir mejorando paulatinamente. Sí, la verdad que sí, estamos todos los clubes creo que incentivados con la liga y nada, siempre a la bienvenida de algún club nuevo a sumarse a la liga nuestra. Y aparte, otra novedad es la posibilidad que se van sumando chicas, la posibilidad que el hockey se vaya expandiendo, más allá que ha resurgido mucho lo que es la zona. Sí, la verdad que sí, este año fue un año recontrapositivo, los clubes crecimos mucho, todos, las categorías también y bueno, nada, siempre con el apoyo desde las comisiones de cada club y de los profes hacia sus alumnas. Bueno, ¿lo ves con buen futuro este torneo? Sí, la verdad que sí, lo vemos con buen futuro, al menos nosotros representando a Social tenemos posibilidades de clasificar en varias categorías. Y yo te iba a preguntar, ¿qué categorías están con la apuesta hoy buscando la clasificación? Y tenemos a sub-19 y sub-16 seguras clasificadas y bueno, y nos queda ver los resultados de sub-14 y sub-12 en el día de hoy. Bueno, y una jornada que va a ser hermosa seguramente en teoría, que se va a hacer por la tarde. Sí, el sábado 16 arrancaría a 6 de la tarde, 6 y media y bueno, se desarrollará hasta la noche. ¿Y ahí se entregarán los premios también? Todos, se entrega todas las menciones y premios ese día. ¿Y ese día qué sería? ¿Solamente el partido final o habría dos partidos? No, se hacen los cuartos, las semis y de ahí sale la final. ¿También el mismo día? Todo el mismo día. Ah, bueno, así que estar bien físicamente. Hay que estar bien, sí, sí, sí. Hay que estar a pleno en esa fecha. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, mucha suerte y esperemos que este torneo vaya evolucionando y creo que es lo más importante para el deporte, para las chicas, para todos los que lo practiquen. Sí, la verdad que sí, esperamos que el año que viene siga todo con la misma motivación y las mismas ilusiones de este año. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nelson. ¡Gracias por ver el video!